Bueno, sí, muy buen día. Queríamos saber a qué se debe la presencia de ustedes, qué encontraron y cuáles son las decisiones que tomaron. Bueno, nuestra presencia se debe a que el director ejecutivo del organismo nuestro, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, el OPDES, habiendo estado en contacto con el señor Intendente de la Municipalidad de Salto, nos pusieron en conocimiento sobre una explotación de suelo que sería clandestina porque no tiene ninguna habilitación legal para poder desarrollarse. Entonces, bueno, vinimos a tomar conocimiento de la situación, a hacer un relevamiento con una inspección visual para ver qué características reviste la explotación y, bueno, después tendríamos que hacer un acta que vamos a hacer en el gabinete cuando volvamos a la municipalidad. ¿Cuál es la importancia y la envergadura que tiene lo que estuvimos viendo hoy en cuanto a las consecuencias del impacto de suelos y las consecuencias que traen las canteras clandestinas? La explotación minera en general, independientemente que sea clandestina o legal, provoca algo irreversible en el recurso suelo. Digamos, un suelo que tenía una aptitud de uso agrícola, por ejemplo, por supuesto, se pierde y ya esa actividad no se puede desarrollar. En el caso de las explotaciones clandestinas, justamente, no hay una planificación, no tienen ninguna autorización para hacerla, entonces suman al impacto que ya de por sí causa la actividad minera, que por supuesto es necesaria y estando regulada, se puede, digamos, hacer de forma relativamente sostenible. Pero en el caso de la actividad clandestina no hay ninguna forma porque las autoridades no intervienen en el desarrollo de la explotación, entonces podemos tener mucho más perjuicios que cuando se hace una explotación de manera legal, digamos. Estamos seguros que es una explotación clandestina porque no tenemos ninguna documentación que avale la posibilidad de hacer esta extracción, al margen de que está en una zona que no es apta para la actividad minera, que tiene que ser una zona rural y no es este el caso. Entonces, eso es lo que podemos decir. Normalmente pasa con las canteras que pueden haber tenido la habilitación, pero al ser abandonadas y la gente, quizás por el mismo municipio que no tiene un sistema de recolección adecuado, la gente suele usar un lugar que está descuidado como para disponer residuos. Entonces, muchos se transforman así en un foco de disposición de residuos. Se ve normalmente. En otros casos, muchas canteras, normalmente las canteras, dependiendo de la profundidad, que suelen ser muy profundas para poder sacar la mayor cantidad de material posible, quedan inundadas, entonces suman a que tiros residuos, pero además la gente lo usa como una alternativa para baño y suelen tener muchos accidentes por ese tema. En este caso particular, está muy cerca de tres pozos de extracción de agua que trabaja la municipalidad. ¿Esto también puede traer una consecuencia estando tan cerca de Napa? No sería esperable que haya algún problema en ese sentido, pero sí es claramente que al estar esos pozos de extracción, la cantera no está inundada por esa causa, sino tendría que estar inundada. En el momento que se dejen de explotar esos pozos, dejen de estar en funcionamiento, seguramente esta cantera tendría que quedar inundada. ¿Es el único tema por el cual están en salto o tienen pensado alguna recorrida más? No, vinimos específicamente por este tema. No, yo quería decir una cosa que ayer la dije en el canal de televisión, fui por otro tema, fui por las obras hidráulicas que iba a otorgar la provincia de Buenos Aires, pero sí, nosotros vamos a ser responsables, ya tuvimos una, digamos, no diría un atentado, pero sí una amenaza a una de nuestras funcionarias por integrantes de esta cantera. Nosotros, lo decimos a la prensa, si algún funcionario, algún funcionario, la directora del servicio sanitario que fue cerrada, estuvo al borde de chocar por algún integrante de esta cantera, el vehículo era de ellos, nosotros vamos a ser responsables de cualquier accidente que puedan tener con algún miembro, o sea, coaccionado algún miembro de la municipalidad de Salto. Esto quiero ser claro, no vamos a permitir, sabemos que hay algunos de los integrantes de esta cantera que son bastante irascibles, bastante violentos, entonces no vamos a permitir eso. Quede claro, no tenemos miedo, no tenemos miedo, en el caso particular mío, asumí como intendente para no tener miedo a estas cosas, pero sí, vamos a cuidar a nuestros funcionarios. ¡Gracias!